Marquemos un norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un norte, nuestro norte es el sur. El 28 de agosto, la URSEC, con orden firmada de José Mujica, el presidente de la república, clausuró la radio La Candela FM 94.5 de la ciudad de Tacuarembó. Consideramos una persecución política del gobierno a la libertad de expresión de los ciudadanos y una reacción a las 13.000 firmas hacia el plebiscito departamental para prohibir el desarrollo de la minería metálica a cielo abierto en el departamento de Tacuarembó. En defensa de la soberanía, la cual debería ser garante el Estado, que quiere callar a la Candela, Marquemos un norte, da su espacio para agigantar las voces de las organizaciones sociales. La Candela no se calla, simplemente no podrán. No podrán, Candela, no podrán. No podrán matarte, no señor, no podrán callarte así nomás, lo afirma la historia, no podrán. Este lunes a las 21 horas, desde Tacuarembó, hablan los compañeros censurados. Aquí dejamos el link para que el mundo los escuche. No podrán matarte, no señor, no podrán callarte así nomás, lo afirma la historia, no podrán.